El Evangelio del día viernes 2 de agosto de 2024 Viernes de la décima séptima semana del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Versículos del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Al día de hoy Evangelio según San Mateo nos muestra a Jesús en una situación difícil ya que sus continuos milagros, su predicación con tanta sabiduría pues escandaliza a los propios de su ciudad, de su pueblo donde él había nacido, donde él se había desarrollado Entonces, en este orden de ideas el pueblo que lo conocía se pregunta, bueno, pues este ¿De dónde saca estos milagros? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Que no conocemos a su mamá que está entre nosotros? ¿Que no es hijo del carpintero? ¿Que no conocemos a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Que dicho sea de paso, no son hermanos de sangre es decir, hijos de María y de José sino que son parientes son parientes que no viven entre nosotros, sus hermanas refiriéndose al mismo parentesco ¿De dónde ha sacado todo esto? Y se negaban a creer Entonces Jesús le fue muy difícil pues hacer milagros ahí prácticamente no hizo grandes milagros y sus palabras son contundentes un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa por eso hay que tener mucha valentía para seguir a Cristo nosotros tenemos que seguir a Cristo sin respetos humanos el respeto humano es aquella falsa actitud de respeto a nuestros mayores, amigos, conocidos, jefes para no manifestar nuestras creencias o nuestra forma de pensar como católicos o cristianos que somos no lo manifestamos porque nos da pena que van a pensar de nosotros que van a decir nos van a proscribir nos van a censurar y un largo etcétera seguramente de discriminación y de persecución dentro del ámbito familiar pero para seguir a Cristo hay que hacerlo en cualesquiera ambientes y circunstancias efectivamente es difícil seguir a Cristo en momentos en donde pues es incómodo para la gente cuando a mí me gusta cuando voy a los restaurantes y salgo me gusta mucho preguntarle al mesero o a la mesera oiga usted es católico usted practica o hacerle conversación sobre algo que trae puesto alguna medallita algún saco algún tatuaje porque ahora todos muchos están tatuados y me quedo sorprendida de la falta de fe y de la ignorancia de nuestra fe que tiene en general la gente trabajadora la gente que trabaja en los más cotidianos servicios no saben nada nada de Dios entonces cuando nosotros decimos esto y estamos entre amigos los amigos se incomoda cuando estamos en la familia y hablamos de Dios la familia se incomoda o vamos a una comida así muy elegante o con mucha de mucha compromiso social y hablamos de Dios la gente se aparta hace mala cara pero nosotros tenemos que en todas las circunstancias en todos los momentos hablar de Dios y vencer esos respetos humanos ni nuestros jefes ni nuestros papás ni nuestros tíos ni nuestros maestros ni ninguna persona está exenta de que les hablemos o debe estar exenta de que les hablemos de Dios aunque no sepamos gran cosa por lo menos expresarle y tocar su alma diciéndoles oye eres católico oye hace cuánto no vas a misa hace cuánto no te confiesas y aunque son preguntas que sacan de foco a la persona la cuestionan ¿sabías tú? le puedes decir que Cristo te ama ¿sabías tú que es increíble la iglesia católica que te está esperando Jesús en el sagrario? decirle cosas que toquen su alma y esto despierte la necesidad de un cambio y una cercanía pues bien de parte de nosotros requiere la virtud de la fortaleza esta virtud que nos permite sin tristeza sin abatimiento sin desesperarnos sino con con las fuerzas que vienen de lo alto y que hemos pedido a Dios a través de la oración sostenernos en esos momentos que son incómodos que son difíciles y que las personas desearían estar en la superficialidad y en la diversión en lugar de hablar de Dios muchos necesitan de nuestro testimonio de nuestro sentir cristiano y necesitan que les demos el ejemplo veamos a Jesús que su mismo pueblo o sus mismos vecinos seguramente dijeron todo esto y hasta se avergonzaron de que no es este el hijo del carpintero ahora resulta que sabe todo lo que sabe y ahora resulta que hace milagros de donde le salió esto pues debió de haber sido penoso para Jesús que le dijeron el hijo del carpintero de manera despreciativa como diciendo que tiene este es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros y ahora resulta que sabe mucho y que hace milagros entonces nosotros debemos dar testimonio dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros a mí me gusta mucho dar testimonio también de las personas es decir cuando se les critica a las personas o se dice algo malo de ellas me gusta mucho decir pues a mí me ha tratado muy bien siempre cuando eso sea verdad o sea saco esto lindo que ha hecho la persona por mí pues a mí siempre me ha tratado bien pues a mí me ha invitado a su casa pues yo he recibido grandes conocimientos de esta persona me ha ayudado mucho en mi vida espiritual ¿por qué? porque eso detiene a las personas las detiene ese testimonio y también de nuestra fe pues yo he recibido muchísimo de la fe católica me ha ayudado muchísimo en mi vida me ha abierto los ojos de las realidades personales me ha ayudado a superar mis defectos me ha ayudado a salir de problemas personales emocionales espirituales gratis gordos difíciles y entonces dar ese testimonio y mostrar nuestro caso que a veces es muy penoso porque la verdad que Dios nos rescató a todos del charco y es penoso y como el Señor al rescatarnos puede rescatar a otros solamente por mencionarles hace algunos días me tocó el caso de un muchacho que vive en una situación emocional difícil este muchacho tiene además algunos padecimientos de tipo psicológico que actualmente ya son detectados y pueden ser ayudados y disminuidos con la terapia correspondiente pero a mí lo que me gustó de aquel encuentro con este muchacho fue que le expliqué cosas que a mí me habían pasado semejantes a las que le pasan y en el momento que empezó como que no se imaginaba o sea dijo no pues esta se le ve que se la pasa bien que nunca le ha faltado nada que que come bien que duerme bien o sea parece eso pero no es sí entonces cuando le expliqué algunas etapas de mi vida muy penosas muy penosas dolorosas a pesar de que he sido muy privilegiada en la ayuda que Dios me ha dado se quedó como pensativo como soy el único y si se puede salir de ahí si se puede salir de ahí por eso tenemos que testimoniar a Cristo aquello que nos dio y nos dio la luz para salir de ahí sin Cristo nada podemos hacer y en una circunstancia difícil sin Él no podemos salir adelante pues testimoniemos eso demos ejemplo de fortaleza demos testimonio de lo que a nosotros nos ha dado el Señor y de nuestro sentir cristiano aunque no lo entiendan yo no estoy en favor del aborto así decirles yo no estoy en favor del aborto y no voy a estar en favor del aborto no estoy en favor del control natal no estoy en favor de la ideología de género no estoy en favor respeto las personas las que se han respetado no piensan como yo pero eso no quiere decir que yo estoy en favor como católica y eso decirlo y decirles a las personas pues yo no creo en el infierno o yo les digo a veces de broma pues ya lo verás aunque no me creas eso necesariamente si tú no cambias va a llegar y decirle a la persona eso que estás haciendo te lleva al infierno es testimoniarlo decirlo decirlo sin respetos humanos para que las personas se sientan tocadas en su alma y en algún momento de su vida cambien y eso es muy importante que cambiemos cuando hemos recibido yo me acordé que me contaron esto y esto que me dijeron me sacó del pecado verdad como el caso de ese jardinero que habían violado a su niña y él fue a matar al hombre que le había violado a su hija y ya cuando lo iba a matar ya lo tenía listo para acabarlo se acordó que le había enseñado el catecismo a la niña de la casa y le dijo matar es un pecado inmortal por eso no lo mató en ese momento se acordó para que vean lo que hace la fe la fe es la que nos detiene frente a la maldad nos ayuda y nos da luz en los momentos difíciles así que demos nuestro testimonio que no nos den miedo que digan que somos muchos o que nos pasó o que ahora resulta que sabemos cuando no sabemos nada pero no se preocupen a todos nos dicen lo mismo y también se lo dijeron